Hola gente ya vaya tiempo queriéndoles enseñar el último de los dioramas que tengo de las black series centerpiece es el de luke skywalker la verdad es que es el primero que yo me compré pero no sé por qué se ha quedado aquí relegado a la última posición y bueno vamos a ver vamos a ver qué tal es bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a torridios house bueno como decía hoy os traigo a luke skywalker este drama de las black series centerpiece realmente ese es el número 2 de esta serie de dioramas ya se enseñe en otros en otros vídeos los otros que tenía realmente eran tengo aquí las cajas eran este dar vader eran el de callo rey era el 3 de dar vader al 1 el de cae lo rey en el 3 y el último era el de el de rey y el 4 no sé si ahora más no sé si habrá más más de ramas de esto yo la verdad que sólo tenía sólo he visto estos cuatro así que hay una edición especial de alguno de estos creo que este de de rey tiene una edición exclusiva de alguna convención no recuerdo bien me parece haberlo visto en algún lado pero bueno hoy le toca el turno a luke skywalker bueno esta es la caja de la que también el tema de la caja me la trae un poco fresco pero bueno yo la enseño por si quieres verlo también para que veáis cómo es mira una caja pintar pimpán 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 y toma la casita lo vamos a ir abriendo vamos a ver cómo es esto tampoco de muchas piezas tiene aquí estas bases también en este lister y luego aparte viene un poquito de nieve y vamos a montar bueno pues aquí está montado el diorama tiene tiene dos bases tiene esta base corta que no tiene nada simplemente ya lo veis se ve la figura de luke con este dio la mitad con esta parte de nieve más pequeña y luego tiene se puede cambiar esta parte de la nieve y poner esta con huellas por si quieres poner más personajes fijas esa tiene huellas para poner más personajes más chulo de guapa es chulísimo ahí está el señor skywalker con su espada y redoblar y si me la veis voy a ponerle las pilas porque esto tiene que tener algún efecto de luz bueno pues aquí tienes el diorama elegido esta base la base que tiene las huellas porque aunque es un poco más tocha aunque es un poquito más tocha queda más chula porque están las huellas ahí y bueno algún momento cuando tenga las cuando tenga alguna figura más algún snow trooper pues se lo pondré para darle un poquito más de juego a la escena ahora está el pobre luke aquí saltando hacia hacia la nada con el efecto de explosión que tiene aquí la lucecilla bueno pues una acto sencilla esto evidentemente con más figuras pues le da más dinamismo a lo que es el diorama no con una cosa me queda guapo el agua para pose de luke y tal esto en principio se supone que esto sería un atea te entiendo yo estas son las partillas de los atea te no cuando se carga en el planeta hot cuando se para de carga al a un bicharraco de esto es enorme y aquí vemos saliendo y luchando contra el que se ponga por delante bueno a ver con el otro trocito pequeño un trocito corto esto sería algo así como que si de momento no voy a poner con figuras claramente lo dejaré lo dejaré así porque también queda guapísimo es una peana esto lo que llegamos a hacer una cosa chula sea la figura es muy sencilla ya veis será a lo mejor 67 pulgadas seguramente y el diorama le queda espectacular vamos otro aire no es una peana fea negra como suelen tener muchísimas figuras como digo siempre donde se ponga un diorama que se quite una peana negra fea y horripilante que además esto se puede se mueve una rotación bueno queda bien como está directamente no hace falta que rote ni nada y la verdad es que está muy chulo la figura de luke está muy guapa ya la veis ahí vamos a ver cómo está bueno lo mismo es luke que rita la canta ahora pero oye todos sabemos que es luz porque lo pone porque lo pone skywalker pues aquí lo veis y a mí me parece que está muy chulo creo que me costó los caminandantes me costó 21 euros este diorámica no sé cuánto costaba ahora mismo no he mirado yo sé que a mí me costó 21 hace un par de años y ahora que por 21 pavos que diga pues merece toda la pena merece totalmente la pena dudo mucho que esto lo aprendiese en el baratillo lo dudo bastante no es una típica figura para copiar esto es como siempre a mí me costó 21 euros pues esperar a que bajen las cosas no os volváis locos comprando cosas a precios desorbitados porque la gente se vuelve muy loca poniendo precios y vendiendo cosas a precios desorbitados digo yo miro siempre a ver cuando lo encuentro a un precio barato está bajo hasta los 21 y me lo pillé ya digo está que esto 21 y creo que dar beider también costó 21 pagos entonces 21 euros y creo que rey rey me la compré en amazon.com en eeuu y con envío y todo a lo mejor fueron 30 euros porque es que luego ves unos precios de la gente que se flipa se flipa demasiado con los precios de las figuras bueno digo esto era todo espero que os haya gustado este vídeo que he hecho es el más rápido de los que he hecho últimamente pero es que ya os digo yo creo que se ve perfectamente cómo es la figura se ve perfectamente el diorama y nada por mi parte si os ha gustado la figura si os ha gustado el vídeo dejadme en los comentarios si no os ha gustado la figura no os ha gustado el vídeo dejadme en los comentarios suscribiros a mi canal si no estáis suscritos visitad mi instagram vamos esa es el rollo de cosas que decimos siempre realmente no sé si valdrá para algo pero bueno suscribiros en estar suscriptos y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo boxing o lo que se me ocurra hasta luego y dónde te pongo ya ti ahora está guapo está muy chulo realmente no sé dónde voy a ponerlo tengo aquí tengo la sección de star wars que ocupa siete baldas entonces no es que sea mucho en el que se tenga muchas cosas pero bueno son cosillas pequeñas como las que yo suelo coleccionar cosillas de todo tipo hay un poco de todo quiere decir un poco como es la estantería voy a hacer así un plano general para que la veáis os dejaré aquí un carillo para que veáis cómo está de petado y nada más nada más nos vemos en un próximo vídeo hasta luego chao 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 ¡Gracias!